Buen día, nuevamente, Lorena. Estamos en una vivienda donde se está realizando este allanamiento a cargo de la Fiscalía Irma Llano, también agentes de la Policía Nacional. Aparentemente, por lo que ya dio a entender la edad fiscal, ahora está por salir. Una mujer detenida, aquí se acerca la Fiscalía Irma Llano, vamos a consultarle porque aparentemente habría pornografía infantil. Buen día, doctora, ¿qué tal? Estamos en vivo para DCTV para conocer un poco el caso, esta detención de esta mujer. Este es un caso de pornografía infantil en donde una menor de edad de 13 años en su momento había compartido un video de ella desnuda con su novio, que también era menor de edad, y posteriormente este chico se puso de novio con esta señorita mayor de edad, quien procedió a compartir por las redes sociales. ¿Es la persona, el novio en este caso, tendría algún tipo de implicancia en el caso? Sí, también, pero es diferente el trato teniendo en cuenta que es menor de edad, y de igual forma el Ministerio Público está iniciando la investigación y ya acabamos de hacer un allanamiento incautando el celular de esta señorita, ya que procedió a compartir las imágenes y videos de la menor de 13 años. ¿Había más personas implicadas? No descartamos, no descartamos, y una vez más, ya aprovechando los medios de ustedes, quisiera llamar a la ciudadanía que por favor estén atentos con relación a sus hijos menores de edad, que le hablen de que ellos no tienen que estar compartiendo imágenes ni videos, que uno nunca sabe en qué manos puede ir a parar, que a veces otras personas tienen acceso al celular de la persona que envió, y uno nunca sabe cómo va a reaccionar la otra persona, como en este caso que compartió con otras personas, entonces es muy importante no compartir imágenes y videos de contenido sexual, porque el daño es irreparable, eso ya queda en la perpetuidad. ¿Esto sería a través de WhatsApp? ¿A través de qué tipo de redes sociales más públicas sería? Fue a través de WhatsApp, también Facebook y otras redes sociales. ¿Ahora ella va a ser llevada a la... Sí, está detenida y se va al Ministerio Público a prestar declaración indagatoria. ¿Ese tipo de casos se da con mucha frecuencia, doctora, hay muchas denuncias? Lamentablemente cada día estamos teniendo más casos de esto, y es muy normal que las parejas actuales, al encontrar imágenes o videos de anteriores parejas, compartan también, que es lo que se conoce verbalmente como pornovenganza. Pero en ese caso es otro tipo de delitos cuando son adultos, que hablamos de lesión al derecho de la comunicación a la imagen. Pero en este caso estamos ante una niña de 13 años, la víctima. Y estamos hablando de una expectativa de pena de 5 años aproximadamente. ¿El nombre de ella se puede...? Jacqueline Ortega. Jacqueline Ortega. Sí. Muchas gracias. La doctora Irma Llano. Entonces, dando detalles, Diego, sobre este allanamiento realizado aquí en la zona de Mariano Roca Alonso, esta mujer que fue detenida, lo que nos señalaba la doctora es que habría compartido, entonces, imágenes de contenido sexual de una menor de edad, que habría sido pareja anterior de su actual pareja. Entonces, por este motivo habría sido detenida, ya se dio el allanamiento, acaba de finalizar aquí en la zona de Mariano Roca Alonso, muy cerca del límite con la ciudad de Asunción.